¡Elegancia de las cumbias en vivo! ¡Esta noche se amanece bailando la güera! ¡Esta noche se amanece bailando la güera! ¡Qué rica cumbia! ¡Uy mire! Yo bailo bonito así cuando estoy con ella Cuando estoy con ella así yo bailo bonito Es que a Serena le gusta bien aprendadito ¡Esta noche se amanece bailando la güera! ¡Esta noche se amanece bailando la güera! Suena la elegancia de la cumbia Se le everybody me a'ticina sensacional sonora de la montita ¡Oh, oh, oh! ¡Āví, la cumbia! ¡La brosurra! ¡A la ingeniera de Zalda! ¡El saludo! ¡Esta noche se amanece bailando la güera! Réndale la velanía, salga en su pareja Réndale la velanía, salga en su pareja Esta noche se amanece bailando la güera Esta noche se amanece bailando la güera Réndale la velaña, salga en su pareja Réndale la velaña, salga en su pareja Esta noche se amanece bailando la güera Esta noche se amanece bailando la güera Suena el contacto directo, la elegancia de la cumbia y la zarrozura Al centro de la pista Vamos amigos, que la cumbia el saludo Oye mami, esta cumbia Ahí nada más sabrosito ese tema clásico La voz de Tremendo Per directamente de San Felipe, Colombia Así que el saludo cordial a la gente que está bailando Y disfrutando de nuestra actuación El saludo chéverísimo para la gente que se acompaña El baile de Ureca También el saludo a la gente de Hidalgo A toda la raza reunida en esta bonita noche Noche de cumbia Así que, pa'lante caballero Oye, como no, avanzamos con más sabrosura El tremendísimo Boti aquí Para los que están piseando, sabrositos Saludosita de la buena, como no Para la gente que está ahí disfrutando en esta bonita nochecita Para Pedro, Pablo, el bombero, el Valentín y el Toño Como no, el saludote cordial Te compare Eso, avanzamos con más, tremendísimo César Para la altava que nos acompaña Va desde Ureca El saludo chéverísimo Vamos con más temas Más ambiente Saludos al muchacho Que nos acompañan desde San Felipe El saludo chévere Oye, ¿por qué esta noche se está poniendo caliente? Ahí saludando a todos Otra vez ese botón Y toda su raza que lo está acompañando Que están pisteando No lanza nada, compadre ¿Para quién? El Sebas Ándale Para el Sebas Excelente, compadre Bueno, vamos con esa melodía Para que la sigan bailando y gozando Toda la gente hermosa